Desgarras el espíritu y también la roba Es la hora de hacer la guerra y el amor la misma cosa Una línea que viví de desvanecidos los límites Te creciste al dolor y te has vuelto tan chisme La dama se le picaba y lo recorrían el mismo camino Y no se alcanzó el destino, los vectores se han unido Yo te digo que tu fuego que me quema y me consume Es algo místico, tu piel es el Valhalla Yo estoy seguro que morí por ti En el momento en el que otra vez te mire Y descubriste que tú a mí también Lo demás es historia, ¿no crees? Mi portal se ha abierto y a mi mundo has vuelto No sé lo que busques esta noche, pero advierto Si viento solo aviva y acelera Esta combustión será mejor protegerlos tremenda explosión Vuelve a bailar esa danza Hagamos que el mundo arda Unidos otra vez, fuego y viento Hoy seremos dioses, hoy seremos nuestros Mi saciable presencia, princesa, guerrera cual Viva invicta, me llevas a la cima No hay duda de que lo que es no se encuentre en cualquier lado Amargos encuentros a miles contados ¿Qué lado prefieres para esta embestida? Mi amada, perfecta, dulceda, mi cera Hoy nada se guarda hasta la otra mañana De ver tu mirada ya se lo derramas Nada te será negado pues Yo seré tu esclavo nadando entre tus piernas Y tú te estremeces, va Me clabas las uñas, esto así es Tus velos bailando y las velas ardiendo Inciensos, aromas, posturas gloriosas Voy viendo que tú y solo tú eres mi diosa Y no pienso dejar de aprovechar cada hora Vuelve a bailar esa danza Hagamos que el mundo arda Unidos otra vez, fuego y viento Hoy seremos dioses, hoy seremos nuestros Vuelve a bailar esa danza Hagamos que el mundo arda Unidos otra vez, fuego y viento Hoy seremos dioses, hoy seremos nuestros Ya no me queda nada más desprendido De todo lo que me digas tan solo ahora que quiera comerte más Estoy viéndote en verdad o no eres más que un sueño Mi fantasía adoraba en lo que yo a día yo pienso Tal y como te recuerdo, mis manos recorren tu mapa La geografía cerrada de mi propio paraíso Ni el piso, ni la cama, ni el budón Nada se salva de nosotros que esperamos tanto a que esto pasara Tal vez mañana yo amanezco y tú no estés Yo lo sé, pero en este momento no existe nada más que tu piel Permanecerás en memoria corporal y yo en la tuya Tus latidos, tus genios me seguirán hasta la tumba Un momento permanente, contracciones que se sienten y llueven Sentimientos y palabras, sensaciones olvidadas Quisiste día, yo soy tuyo y te daré mi vida entera Y eres mía por siempre y danse Vuelve a bailar esa danza Hagamos que el mundo arda Unidos otra vez, fuego y viento Hoy seremos dioses, hoy seremos nuestros Vuelve a bailar esa danza Hagamos que el mundo arda Unidos otra vez, fuego y viento Hoy seremos dioses, hoy seremos nuestros Vuelve a bailar esa danza Vuelve a bailar esa danza Hoy seremos dioses, hoy seremos nuestros